Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Bien, 8 y 30 en la mañana. Bueno, otro de los temas importantes en la región y que este gobierno nacional nos pega como latigazos porque dispone de cosas que realmente están fuera del alcance si fuéramos a cumplir la ley. Pero este gobierno especialista en violarla y en llevarse por delante todo lo que tenga que ver con la iniciativa social de los pueblos, en este caso ha victimizado a toda acción que llevaba adelante, por ejemplo, la Asociación de Amigos del Museo Palacio San José, que, bueno, se tomó conocimiento público porque no se pudo hacer la jineteada del 25 de mayo, así empezamos a investigar qué es lo que pasaba y finalmente llegamos a la conclusión de que el gobierno nacional pretende deshacer de una asociación civil como es la Asociación de Amigos del Palacio San José. De eso vamos a hablar ahora. Delma Bertolioti sigue siendo para nosotros la presidenta de una asociación de amigos del Palacio San José que, entre otras cosas, se encargaba de facilitar, por ejemplo, además de otras cuestiones que podrán ser menores o no, el traslado de los trabajadores del Palacio hacia ese lugar. Delma, Gastón y Juan Isaguirre, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien teniendo en cuenta el contexto, todavía no nos han prohibido, todavía, ¿no? Pero, contame a ver qué es lo que ha pasado, cómo se enteraron, cómo evolucionó este intento del gobierno nacional de cerrar la actividad de la Asociación de Amigos. Bueno, algunas cosas te voy a corregir en algunas cosas, porque en realidad lo que nosotros recibimos el día 9, 9-10, de mayo, fue un, por ahí la gente dice un decreto, no, 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 no es un decreto, es una resolución del subsecretario de Cultura, de la subsecretaría de Cultura, donde depende la dirección de patrimonio, que es de donde dependen los museos nacionales, monumentos nacionales, etc. En esa resolución, sí, es así, nos dice que, pero es por un hecho puntual, Juanes, es por las concesiones de, que no debíamos haber realizado las concesiones de los dos lugares, de comedor y la cafetería, porque ellos entienden que hubo una notificación, hace unos años, notificación que yo no estaba, porque obviamente yo soy presidente de diciembre del 17, y ahí se habla de otras notificaciones anteriores, que nadie recibió, pero bueno, que no podíamos haber hecho las concesiones, en fin. Nosotros, también nos dice que podemos, que de persistir en esa situación, dejaremos de pertenecer, o dejaremos de ser, a una asociación civil, amigos del Palacio. Eso, casi te diría, no es posible, porque la verdad que podemos no ayudar al Palacio, si se quiere, pero tenemos vigente la personería, personería que no hemos sacado desde luego desde esta comisión, sino que en el año 82 le fue entregado a las personas que en ese momento estaban, y antes de la personería ya funcionaba esta asociación de amigos, por la que han pasado cientos de personas muy honorables y que han trabajado enormemente por el Palacio. De tal manera que, también en esta resolución, dejo aclarado, porque en honor a la verdad, nos dice que en 10 días podemos interponer un recurso de reconsideración de la medida, recurso que sí interpusimos, por lo tanto, la asociación sigue funcionando, las cosas siguen marchando, y nosotros nos hemos presentado todo y más de lo que se nos ha pedido, porque nos hemos remontado a años anteriores, muchos años anteriores, hemos pedido a las personas que estuvieron, sobre todo a la persona que ha estado en la tesorería por 20 años, hasta hace un año y medio, y que realmente ha sido excelente su trabajo, y que pudo al instante darnos todo, rescatamos eso porque ha sido una persona absolutamente prolija en el manejo de todos los fondos. Y no se nos cuestiona tanto los fondos en ningún momento, sino en qué lo invertimos. Hemos mandado las memorias, porque en qué se ha invertido. No te diría nosotros, en este último tramo, no hemos podido hacer mayores cantidades de cosas, pero a lo largo de la historia de la asociación, invirtió el dinero. Mayoritariamente, cuando se cobraba aquella entrada, que se prohibió cobrar, te acordarás, en el año 17, mediados del año 17, que era de 20 pesos, con eso se juntaba para pagar, la asociación siempre abonó hasta ese momento el transporte de los empleados desde la ciudad de Uruguay hasta el Palacio. En ese momento, nosotros dejamos de, digo nosotros, hablando genéricamente la asociación, no estaríamos nosotros, habría otro. Dejaron de Buenos Aires, notifican que se van a hacer cargo ellos del transporte, y que van a llamar a una licitación. Bueno, se hicieron cargo, después llegan a un acuerdo con el señor del transporte, y comienzan a abonarle desde Buenos Aires, dada después las demoras que eran muchas en el pago. Este señor, el señor, que obviamente no puede aguantar meses y meses, porque no tiene una inmensa empresa, decide dejar, y por un periodo los empleados se pagan el transporte, la verdad que haciendo un gran esfuerzo, y ahora se hizo una contratación directa a una empresa de Uruguay, que es la que llevará y cobrará de la nación el monto de los viajes. La asociación ya hacía bastante que no pagaba esos viajes. Sí se hace cargo la asociación de pagar, tiene cuatro empleados, de los que, en fin, tiene en blanco empleados que hace muchos años son de la asociación, pero por el caso uno, que ya está por jubilarse, era el que atendía los baños del palacio externo. Y una persona que está en la recepción del palacio, que también la paga la asociación, y como tienen muchos años de servicio, imaginarán que insume un costo bastante grande mensualmente, y nosotros hemos hecho todo nuestro esfuerzo, y un también personal que atiende la tienda de recuerdos. que lo que menos queremos es que quede afuera esa gente, o quede sin trabajo, porque de no estar la asociación, esa gente estaría también en serias dificultades. Seguro. Otra de las cuestiones que atiende, que hemos acompañado a lo largo de tantísimos años, es toda la mantención de los tractores, incluso la compra del pequeño tractor que corta la parte de pasto más corto, el combustible que se usa. Durante muchos años la asociación se encargó de mantener matafuegos, desinfecciones, este año creo que han mandado dos veces las desinfecciones y las ha pagado Nación, pero anterior a eso siempre ha sido la asociación lo que lo ha hecho. Entre las cosas que te podemos decir, vestimenta muchas veces de los empleados, reposición de máquinas, de luminarias, infinidad de cosas que ha sostenido la asociación. Bueno, ahora estamos esperando qué respuesta le dan a la medida de reconsideración, medida que también nos dicen en la nota, que podemos solicitar una medida de reconsideración de la resolución o una medida de consideración jerárquica. Nosotros contestamos antes de los 10 días la medida de reconsideración de esta situación, porque la consideramos que es injusta en realidad. Sí, en realidad la explicación que nosotros recibimos fue que esta medida se tomó a instancia de la Oficina Anticorrupción para evitar todo manejo de dinero y a juicio, claro está, de los escritorios de la capital que están muy acostumbrados a tener segundos cajones y sobres debajo de los escritorios. Aquí somos pocos, nos conocemos mucho, hace mucho tiempo que el prestigio de la Asociación de Amigos del Palacio San José viene demostrando no solo efectividad en su función, sino que ha ido creciendo con las distintas direcciones del Palacio, particularmente con la de Luis Cerrudo, sin menospreciar la actividad de Minata, porque además de reciente está en un contexto nacional bastante complejo y muchas de las decisiones que se han tomado al respecto no son potestad del propio director ni se toman acá. Pero digo, reivindico en lo personal y creo que me va a acompañar la inmensa mayoría de nuestros oyentes, la tarea de la Asociación de Amigos y lamentamos esta suerte de sospechas generalizadas que se tiran sobre cosas que directamente la gente que toma esas resoluciones no conoce. Mirá, la verdad es que ellos cuestionan el haber hecho, no sé, en el año 17 y en el año 15, las concesiones, en realidad las concesiones del parador vienen y de la cafetería vienen del parador, ni hablemos, qué sé yo, de 30 años atrás, que han ido pasando distintos concesionarios. Pero claro. Y de la cafetería alrededor de 8 años. Además, si fuera así, bien ganado que se tienen la continuidad hasta que se jubile la gente, porque han sostenido inclusive socialmente a mucha gente que no fue precisamente de turismo al palacio. No, y lo que nosotros sí aclaramos es que incluso con los festivales que hacíamos, y de hecho se puede dar fe, no solo la asociación y el palacio se beneficiaba. No, no, no. Aparte de eso, a muchas otras entidades intermedias de la zona rural, como es la escuela vecina al palacio, que podía en los festivales, no sé, vender sus tortas fritas y juntar para lo que necesitara, dado que esa escuelita está a las puertas del palacio casi. La escuela dormida. Los bomberos voluntarios de las zonas de alrededor, que trabajaban en esos festivales en la parte de ordenar los autos y del estacionamiento. No solo se beneficiaba la asociación y el palacio, sino que compartíamos las actividades para que otros lugares de la región, que al decirte esto también debo destacar el acompañamiento inmenso que hubo desde todos los pueblos y sus intendentes hacia cuando conocieron esta medida. Ya lo creo, ya lo creo. Sobre todo, no, especialmente de las localidades cercanas al palacio. Ya lo creo. La verdad es que, bueno, nosotros quedamos, mientras no tengamos la resolución de Buenos Aires, quedamos a la espera. Hemos decidido no hacer la actividad que vos dijiste del 25 de mayo y no vamos a hacer el festival de invierno, que siempre se hizo en junio, porque entendemos que primero queremos saber cuál es la decisión que se toma en Buenos Aires. Sí, nos hemos movido también pidiendo a personería jurídica si nuestra personería estaba en condiciones. Personería jurídica emitió una resolución en la que todo está en regla, balance, memoria y en vigencia la personería de la asociación. Y quedamos a la espera de que nos diga. Y es así, excede lo que es la dirección del palacio, digamos, porque, y queremos creer que es así, porque el señor director estuvo reunido con nosotros en Buenos Aires en febrero con el señor director nacional, Fisbach, y en ningún momento se manifestó esta situación. Sí se nos dijo que se iba a llamar a licitación de los dos lugares y estuvimos de acuerdo y así vinimos y lo comunicamos. Pero nunca se nos dijo que iba a llegar esto. Bueno, espero que nos sean amigos los ganadores de la licitación. Y si no, ataremos otra vez los caballos en las rejas de la... Bueno, ahora no vamos a poder... Vamos a tener que poner las rejas de afuera, porque cada vez hay más rejas en Plaza de Mayo. Pero vamos a atar los caballos de vuelta ahí. Edelma, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y la verdad es que la conclusión es que si no podemos ayudar ahí porque alguien resuelve que, bueno, que después de 45, 50 años no les sirve la asociación, en la región están haciendo hermosísimos museos en todos los pueblos y, bueno, haremos una asociación y ayudaremos. Esta asociación seguirá ayudando a los demás lugares de la región. Sí, el problema es que nos quitan la potestad sobre algo tan nuestro que es el Palacio San José. Se caerá el Palacio. Que les debe doler mucho a los porteños y les va a seguir doliendo. Eso es lo que... Sí, pero Juan, eso ni se dice. Es así. Pero el Palacio sin los amigos les es bastante difícil poder funcionar. Por supuesto. Pues, Edelma, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Delma Bertolini. Que tengan un lindo día. Bueno, igualmente. La presidenta de la Asociación de Amigos del Palacio San José de Entre Ríos. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-4232-22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.